Llegamos al Centro Educativo Los Guayabales, donde se celebra el Día de la Familia con docentes, padres de familia y estudiantes. A esta celebración se unió el Programa de Movilidad Segura de la Concesionaria Ruta del Sol. Queremos aprovechar para reforzar mensajes con los niños en temas de movilidad segura, con los padres de familia, también trabajando algunos temas. Los docentes de esta institución han aprendido todo acerca de la movilidad segura, gracias a las capacitaciones que se han dictado por parte de la Concesionaria Ruta del Sol. Conocimientos que les transmiten a sus estudiantes. Este proceso ha sido muy bueno, ha sido mucho apoyo. Estamos desde el 2013, iniciamos, hemos estado con continuas capacitaciones, trabajamos con los niños, actividades en la aula de clase, actividades para realizar en la casa. Buscamos una hora, que es cuando tenemos nuestro espacio para trabajar este material importante importante para el aprendizaje y el apoyo como peatones y como miembros de esta comunidad. Las cartillas de la Estrategia Psicopedagógica Enrutados con la Movilidad Segura han sido de gran ayuda en esta labor educativa. Esta guía es muy importante porque hace que los niños se preparen para este nuevo reto, que es la nueva calzada, donde va a haber una movilidad más rápida. Pues una cartilla que nos enseñó a las señales de tránsito para pasar, cruzar una vía y para andar cuando vamos en moto, en carro o en bicicleta. La información de las cartillas llega hasta los hogares de estos estudiantes. Trae mensajes a los niños, cómo deben de cruzar una autopista, las prevenciones que deben de tener y a nosotros los padres, pues en algunos casos hay algo que se nos escapa y entonces es muy bonito el mensaje que a través de la recreación les traen a los niños. La cátedra Enrutados con la Movilidad Segura educa a los niños de la zona de influencia de la doble calzada para que se relacionen con la nueva carretera. ¡Gracias! ¡Gracias!